Bueno, vámonos con una noticia positiva. Llegó el video de la guagua. Ay, qué bonito, ¿no? ¿Sabes cuál es la guagua? Aquí tenemos fotografías. No, ya llegó el video, ahí lo mandaron. Ahí lo mandaron. Miren, resulta que una revista de carácter internacional, miren esto. Esto está publicado en la cuenta de Instagram de Corponor. Es un roedor. Dice, la revista científica Mamalogic Notes publica en su más reciente edición el primer registro fotográfico con cámara, trampa, de la guagua loba, que su nombre científico es Dinomis Brachniki. Nunca había visto ese animal. Rodentia, en el departamento norte de Santander, más específicamente de un macho juvenil y una cría en el municipio de Los Patios. Qué belleza. En la investigación, dice el texto de la revista Mamalogic Notes, en la investigación que logró este valioso hallazgo para la ciencia, participó el biólogo y magíster en conservación adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales de Corponor, Carlos Cázares. Él participó y dice, el registro está de esta especie, amplía la distribución de este mamífero en el país y contribuye a conocer su estado de conservación con el objetivo de diseñar estrategias acordes con la realidad del territorio verde norte de Santander. En los patios, ¿no? En los patios. Estuvimos investigando sobre la guagua. Es un roedor. ¿Cuál es su función en el ecosistema? Es distribuidor de semillas. O sea, es muy valioso. Pero ya que leo este texto y encuentro un nombre de Carlos Cázares, biólogo de la Subdirección de Recursos Naturales, le quiero decir a ese Carlos Cázares que quiero conocer su opinión sobre las lomas y las afectaciones a los animales. Las lomas están ahí en los patios prácticamente. Señor biólogo de Corponor. Por eso es que no debemos acabar con el medio ambiente. Mire, por ejemplo, esa guagua que ustedes ven en pantalla. Puede circular por ahí, por el frente del tenis prácticamente. Y tiene un valor tan grande ecosistémicamente que es, dice, valor, su aporte al ecosistema, dos puntos, distribuidor de semillas. Hágame el favor. Es decir, es un jardinero impresionante, invaluable. Y uno dice, vamos a cambiar eso por cemento. No, señores, no hay que construir edificios. Hay que construir unos túneles para que esos animales pasen por debajo de la carretera y no los atropellemos los conductores. Mire, ¿se acuerda, Gabriel, que mostramos los venados con la blanca ahí nomás, en el pórtico también? Sí. Eso es del municipio de Los Patios. Tenemos que cuidar el ecosistema. Vamos a matar esos venados. Tenemos, no, a cuidar. Que ahí caben unos cuatro edificios. No, no, no. Ahí platica. Mire, qué belleza. Aparte que el constructor suelta platica también. Qué belleza de lo que estamos rodeados y aquí queremos es construir edificios y acabar con los bosques naturales. Qué tristeza, mi hermano, porque estamos ricos en fauna y en flora y lamentablemente se quiere acabar con esta belleza. No le puedo contar la cantidad de bosques secotropital que se ha acabado en Cúcuta por cuenta de la corrupción de concejales que aprueban planes de ordenamiento territoriales viciados por cuenta de autoridades ambientales corruptas, por cuenta de constructores que no les importa el medio ambiente y que no trabajan con el tema del concepto de desarrollo sostenible. Pues bien, el 11 de noviembre en Corponor, Cúcuta entera tiene una cita. Allá vamos a estar. Inscríbanse, vamos a transmitir, le guste o no le guste al que sea, vamos a transmitir en vivo en TV Cúcuta. 11 de diciembre. 11 de diciembre, es que 11 no, 11 de diciembre vamos a transmitir la audiencia pública para que ustedes vean quiénes están defendiendo a Cúcuta y quiénes las venden como una vagabunda. Así de sencillo. Y aquí terminamos. Cúcuta